Seguro de Notifarándola, bienvenidos una vez más a este tu canal. Y mucha atención porque a presentador de día a día lo sacaron del set en plena transmisión en vivo. Acá te contamos de qué se trató. Día a día se convirtió en un programa de televisión matutino más comentado, civilizador de Caracol Televisión Divino, a su larga trayectoria construida en los medios. Este formato alcanzó un gran número de seguidores, los cuales simpatizaron con los presentadores y los integrantes que han pasado por la producción. Por estos días se está llevando a cabo uno de los eventos más significativos de la costa colombiana que año tras año mueve a todos al país alrededor de acordeones, composiciones y cantores. Se trata del Festival Vallenato, razón por la cual algunos programas de televisión aprovecharon para hacer un cubrimiento del festival, para no perder ningún detalle con la ayuda de periodistas o presentadores que relatan en minuto a minuto hasta que se nombra el nuevo Rey Vallenato. Pues bien, día a día no fue la excepción. Y en medio de la introducción a los corresponsales ubicados en los diferentes puntos de Colombia, se muestra la presencia de una nueva figura. Tenemos un corresponsal nuevo, afirmó Catalina Gómez, al momento de darle entrada a Carlos Calero, quien es el enviado especial a Valledupar para el mencionado encuentro musical. Por su parte, Calero se mostró muy satisfecho con su nuevo rol y se ve que realmente está disfrutando el hecho de estar en la capital del Cesar, acogiéndose de la alegría y el ambiente fiesta vallenata que invade por estos días. Me voy a quedar de corresponsal permanente en Valledupar, aseguró el presentador en medio de su faceta, fuera del CED donde recibió el saludo de sus colegas. Los comentarios y reacciones y hasta el ojido de colegas de Bogotá no se hicieron esperar, pues la pinta del presentador lo dejó en evidencia con lo bien que estaría pasando en la edición de este año al Festival Vallenato. La verdad que Calero no se cambia por nadie y está muy satisfecho de que hayan mandado como enviado especial para actuar este evento, aunque sus compañeros de CED por broma lo hayan presentado como el nuevo corresponsal. Catalina Gómez es considerada una de las presentadoras infactables en las mañanas de los televidentes colombianos, por lo que para muchos es difícil imaginar el programa sin su presencia, pero así como la Paisa ha ido ganando seguidores muchos usuarios en redes sociales se han atrevido a pedirle su renuncia, pues no quieren verla más en el matutino. En el programa, la comunicadora a sus 42 años lleva 17 años en día a día, fecha en la que el programa inició siendo la presentadora más antigua del show, caracterizada por su sección y formato del magazine. Sin embargo, esta vez muchos de los televidentes del matutino han manifestado en redes que quizás la originaria de Medellín sea apropiado del programa, mamá de lo que debería y que sus compañeros han quedado en segundo lugar. Otros por su parte exigen ver caras nuevas y frescas. No obstante, varios usuarios la defendieron y dijeron no sentirse cansados con su presencia. Eres un excelente presentador y puede estar allí el tiempo que sea, nadie manda en eso, a nadie le gustaría que lo estén echando de trabajo y si su trabajo le gusta, disfrútelo y quédese en él hasta los 100 años, cada cual se va abriendo camino y encontrando lo suyo. Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a este, tu canal del entretenimiento. Carolina Cruz habría expuesto finalmente su relación con Yamil Farad. La presentadora compartió fotografías disfrutando de unas cortas vacaciones en San Andrés con las que confirmó su romance con el piloto. Hace algunas semanas se llevó a cabo el festival Estéreo Pigment del que se conocieron las primeras fotografías de Carolina Cruz junto a Yamil Farad. Desde ese momento poco se había hablado acerca del romance que sostiene la presentadora de día a día con el piloto. Sin embargo, recientemente se dieron nuevas pistas sobre la relación que sostendría la calinia con el santandereano. En redes sociales comenzaron a circular fotos del piloto visitando su natal San Andrés y allí se vio una fotografía de Farad disfrutando del azul del mar de la isla mientras practica actividad de buceo. En la postal se ve de fondo el bote en el que claramente se aprecia la imagen de la ex de Lincoln Palomé que disfrutando el sol. En la ciensta en historia y el piloto, pese a que en ningún momento la mencionó, se ve en algunos lugares que visitó y que la vallocaucana replicó en su cuenta oficial de Instagram que al parecer se encontraban en el mismo destino turístico. Esto habría confirmado que la pareja estuvo junta disfrutando el sol, playa y la brisa. Otra de las fotos que se hicieron virales en redes se ve a Carolina Cruz sentada en un bote que sería el mismo que replicó Farad en su cuenta pero tomada desde otro ángulo. Las reacciones no tardaron en aparecer y fueron varios los comentarios de sus compañeras de ser quienes le comentaron las postales. Una de las primeras en comentar fue Magida Isa que escribió, mi tierrita no hay como ese mar disfruta mi caro. Otros comentarios de amigos de Carolina Cruz entre los que se encuentran Janet Wallman, Fabio Estarito y Carolina Soto felicitaron a la reina por disfrutar del paisaje. ¿Quién es Yamil Farah? El novio Carolina Cruz. En el panamá de Chimelos de todo el presentador Ariel Osorio contó que la comunicadora social podría estar saliendo con el piloto y modelo de San Andrés que según su cuenta de Instagram es amante del surf y el boxeo. Se anda rumorando que Carolina Cruz ya tiene un nuevo amor, incluso ha sido vista con este sujeto no en una sino en varias ocasiones y en lugares donde ha compartido muy junticos. El suzo dicho será Yamil Farah quien es piloto de profesión aventurero y no se metan con él porque es una apasionado del boxeo. Esto dijo el presentador Ariel. Hay que tener en cuenta que la presentadora actualmente tiene 43 años y él 31. Durante el programa mencionado la presentadora Lianis Garrido dudó de la afirmación de su compañero Osorio y de esta manera comentó puede ser un amigo con el que uno va a un concierto para no ir sola. Ella está soltera, es una mujer joven, hermosa, fabulosa, puede estar con quien quiera y se está dando una nueva oportunidad maravilloso. El hombre churro aseguró la barranquillera. Hasta el momento la presentadora y el piloto no se han pronunciado sobre el estado de su relación. Bienvenidos a todos a su canal favorito Noti Farándula. Paola Jara y Sandrita juntas en una foto. La publicación del cantante Jesse Uribe ha desatado todo tipo de comentarios. Quédate y averígualo. Desde hace algunos años la pareja de cantantes de música popular, Paola Jara y Jesse Uribe, se ha consolidado con una gran carrera artística en el género popular por separado. Cada uno cuenta con experiencias y reconocimientos de sus seguidores y esto hizo que su popularidad aumentara cuando los dos artistas anunciaron que mantenían un romance. Luego, la pareja se casó en el 2022 en una hacienda de Antioquia, región en la que nació Paola Andrea Zapata Jaramillo, nombre real de la cantante. Y así la vida de los intérpretes de canciones como La Conquista, Como Si Nada y Usted No Me Olvida, han cultivado a muchos con su historia de amor. Sin embargo, su romance ha tenido más de un detractor, pues desde el principio esta pareja de cantantes causó sensación en los fanáticos debido a que muchos aseguran que Paola se metiera en el matrimonio que tenía Jesse con Sandra Barros, mujer que fue su esposa durante 11 años y la madre de sus cuatro hijos. Ahora el artista santandereano ha publicado una foto donde muchos seguidores aseguran que parecen las dos mujeres, Paola y Sandra, pero las redes han estallado, pues critican a Jesse por juntarlas. Recientemente la intérprete de Dulce Pecado subió una imagen al lado de sus cuatro hijos, Luna, Isabel, Sara, Roy y Ala, para celebrar la Pascua tras la terminación de estos días de descanso y reflexión de Semana Santa. Sin embargo, algunos seguidores notaron algo raro, pues no solo Paola Jaram estaba en la imagen, sino una mujer rubia que los demás relacionaron con la expareja del cantante. Para los que no sabían cómo luce Sandra Barros, la esposa de Jesse, esta foto causó conmoción y aseguraron que se trató de ella, de la mamá de los niños, de inmediato. Los usuarios se despacharon contra Uribe por juntarlas y a su vez se fueron en contra de Paola Jara, sacando a relucir el supuesto tema de la fidelidad. Pero lo que sí se sabe, quién es Sandra, de una vez reaccionaron y afirmaron que podría tratarse de la niñera. Por su parte, días atrás en una reciente entrevista con la emisora tropicana, Jesse se sinceró sobre lo que ha tenido que vivir desde que eligió darle rienda suelta a su amor con Jara y acerca de las consecuencias que esto le causó. Entre ellas está el desacuerdo de muchos de sus fans, Dolor que dice que sí sintió en sus redes y algunos shows donde no faltaron las críticas y los abucheos. Me echa el país encima por ser feliz, Dios sabe lo que hace uno cuando está feliz, afirma el bumangués cuando se le preguntó por lo malo que había hecho por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!